¡Au! ¿Sabes lo que no es hoy, Cheyenne? ¿Tu día? ¡Exacto! ¡Hasta este día! ¡Dígame! ¿Hablo con Vampire Saras, la tienda de disfraces? ¡Hablo con Drácula! ¡Rey de los... ¡Mustiélagos! ¡Vale, Drácula! ¡Transformarás a esta mujer en una vampirraza! ¡Solo funcionará si la persona infelice es! ¡Ayudará Baba Yagati! ¡Malditiéndote! ¡Me parece que estamos viendo magia de verdad! ¿Por qué no puedo quitármelas? ¡Tengo pelo en todas partes! ¿Papá? Y ahora los problemas son... ...totalmente nuevos. ¡Soy una bruja horrorosa! ¿Y preferirías ser infeliz? ¡Sólo cuando felices sean humanos volverán a ser! ¡Yo parezco un pastel de carne de tres mil años y papá es un gigante fedorro idiota! Me acuerdo, eso no es tan nuevo. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!